El movimiento de jóvenes ambientalista cree que a pesar del esfuerzo que ha realizado el gobierno municipal en hacer cumplir las ordenanzas y desarrollando todo un trabajo de multas e inspecciones en algunos negocios, no ha sido suficiente para que las personas continúen botando basuras en lugares no adecuados, por lo que el mal manejo de los residuos sólidos debe ser un asunto de seguridad nacional. Y lo hemos elevado con esa seriedad, ¿verdad? Porque lo estamos viendo constantemente con estas pocas lluvias que están cayendo en la capital, hemos estado constantemente viendo las inundaciones, las calles que no hay desagües, pero existen los alcantarillados. El problema que es, es la botella o los envases plásticos que están octaculizando las rejillas de los alcantarillados. ¿Por qué? Porque estamos tirando la basura a cualquier lado. Y cuando vienen las aguas, estas corrientes, lo primero que levanta entre los residuos es el plástico, el poroplas y la bolsa plástica. ¿Verdad? Construyendo esto en los alcantarillados y se gasta miles y millones de dólares y de Córdoba en las limpiezas que se hacen después de las tormentas. ¿Verdad? Entonces acá se debe hacer un trabajo coordinado, sector público, gobiernos municipales, empresa privada, la academia y los centros de estudio. Manzanares agregó que el tema del cuido del medio ambiente no se debe atender de manera extracurricular y el plástico de un solo uso es el que está afectando. En estos últimos meses nosotros hemos efectuado encuestas y estudios, ¿verdad? Y los hemos dado cuenta que el material que más sobresale en todos los residuos sólidos es el plástico. Y un plástico que está afectando enormemente es el plástico de un solo uso, ¿verdad? Donde no hay manera que las recicladoras lo reciban porque no se está comercializando. De un solo uso. Y eso lo podemos ver en las cajillas de huevo, en los empaques de repostería, ¿verdad? Y también sobresale también en algunas comidas rápidas. Entonces todo esto está llenando, ¿verdad? La capital y las cabeceras municipales y no hay un control. Noticias 12, Darlen Tellez.